Muerte tirana y donde me esperas, dame una cita o dame un lugar No seas cabrona, cual linda dama que anda en las camas buscando amar Música y vino, lujo y placeres, maldito vicio y te vengo a ver Se abren las puertas donde al infierno voy muy seguido y nadie me ve Las que hoy se fueron, ya no me apuran, las que ahora vengan, recibiré Perro y mañoso, no entiende a palos, le gana el hambre o quiere joder Nadie es de fianza, decía mi abuelo hoy, nadie da nada sin un porqué Y todo el que aprieta no llega lejos, pronto se topa con la pared Mujer casada huele a peligro y hombre casado busca que hacer La que es mañosa agarra parejo y hay de pendejos, vamos a ver Muerte tirana y donde me esperas, dame una cita o dame un lugar No seas cabrona, cual linda dama que anda en las camas buscando arder Aguas